Con neumáticos encendidos y escombros en las calles, residentes de la comunidad la amarga aquí en San Francisco de Macorís se unieron a las protestas que se llevan a cabo en Zenobí, exigiendo que se esclarezca de una vez por toda el paradero de la menor de 16 años que se encuentra desaparecida. Y hoy Zenobí está viviendo su peor momento, una crisis levantada por esta situación porque las autoridades no han puesto que esa señora hable. Ellos saben cómo pasó todo. Si ellos declaran nuestra familia, nuestra gente, se calman, por lo contrario, este pueblo va a seguir en lucha. Queremos que esto se le busque su medio, que se le haga justicia a este problema que ha sucedido, a este caso, y queremos que aparezca, sea viva o sea muerte, queremos que aparezca.